Ustedes dicen que son los del poder, me agrada su ética, papi no se confundan, están viendo las cosas con otros ojos, nosotros somos los de la presión actual, delirios. En el micro soy un murder, el de la corra. Nuestro calle quiere encerrar, no me tires con flow de otro, nadie parte como nosotros. En el micro soy un murder, no son calle y quiere encerrar, no me tires con flow de otro, nadie parte como nosotros. Son balas que vienen y van, son balas que nunca se ven. Yo no les voy a hacer caso a todos ustedes. Soy un pulso y la clock que pasó, no roquen, tírense. Nosotros estamos pendientes del poder de presidente. Son balas que nunca se ven, son un pulso y la clock que pasó, no roquen, tírense. No sigan metiendo copos de pino con la surda, aquí en casa nadie toca lo que es mío. Quiero un ticket como flow y más piezas que en payboy, me mandan fuego pa' la guagua, así con bales a los boys. No me hacen nada, rato me dan de arte, en emergencia como un par de gasas. Aquí no hay nada complicado, son quemaduras de segundo grado. De vuelta pa' la pista en la chuleta y a pisar to' estos gusanos. Préndete la guagua a ver si te mona y saca el bastón de tres posiciones. Ustedes escuchan mis canciones, yo me troncho la carrera. Pero donde tú te pares, yo la saco y te guayó la cara hasta que exploten los boyares. El nombre de flow, que está otra liga. Vente en la cabeza, cien en la barriga. Te dejan brincando, cabrón, para que sigas. Y el PR con el plomo se cobra, se castiga. Larry Aswar, no hay nada de fácil. Corre, nene, corre. Cuando yo la saque, estos alegates no están en combate. Así como en la calle, el cobre se bate. Son balas que vienen y van. Son balas que nunca se ven. Soy un pulso y la clock que pasó, no roquen, tírense. Son balas que vienen y van. Son balas que nunca se ven. Soy un pulso y la clock que pasó, no roquen. Sé que les molesta, me doy cara, ni estoy pendiente a la tienda. Como quiera, cobro los recibos y se infla la cuenta. Que me llamen, si hay que dar corriente en el corillo. Todos dicen que meten mano y en la guerra están ausentes. De luna a jueves ando con la chorí. De viernes a sábado sigo con ella, de camino pa' los parties. Canto y cobro y pago nóminas de equipo. Y si hay un imprudente en la disco, allí mismo le parto el jocico. Llévenle la queja a sus patrones. Dio, última hora, la regla se la pasa por sus cojones. Mi mejor amiga, la envidia de ustedes. Sigo siendo el favorito de los menores. ¿Qué pasó? ¿A ti te duele? En el micro soy un murder. No son calles, quieren serla. No me tires con flow de otro. Nadie parte como nosotros. En el micro soy un murder. No son calles, quieren serla. No me tires con flow de otro. Nadie parte como nosotros. Son balas que vienen y van. Son balas que nunca se ven. Soy un pulso y las globes que pasó. No roquen, tirense. Son balas que vienen y van. Son balas que nunca se ven. Soy un pulso y las globes que pasó. No son no roquen, tirense. El del control. El suero de la calle. Dio, el de la torre. El favorito de los menores. Esta vez con delirios. Matando a mi esta pendejada, viste. Así, el Donkey Kong, Dr. Joe, DJ Black, matando en esta pendejada el beat. Ustedes si se quieren sentir, los más hombres, es sencillo. Tienen que escucharme, sí, porque la calle de ustedes es la que escuchan de nosotros. Los del control. Delirios.